Ella solo buscaba vengarse de quienes le arrebataron el alma, y en el camino descubrió de nuevo el amor. Televisa presenta... La Desalmada A Fernanda Linares le mataron a su marido. Estas tierras ya no van a ser tuyas. Abusaron de ella. Me violaron, este hombre me violó, Juana. La dieron por muerta y le quitaron sus tierras. Mi alma está contigo, mi amor. Tiempo después, regresará buscando justicia. Descubrirá que sus tierras se las adueñó el más poderoso terrateniente de la región, Octavio Toscano. Un hombre sin escrúpulos. Tierras, mujeres, lo tiene todo. Octavio me engaña con otra. Una descarada que se atreve a venir a mi casa, y ya sé quién es. Por su ambición y su sed de poder, ha cometido lo imperdonable. Esa mujer es mía. Pero Fernanda lo hará ver su suerte, y con lo que más quiere, su hijo. Juro por Santiago que cuando lo encuentre y sepa quién es, le voy a quitar todo lo que más quiera. Octavio y Leticia están felices por el regreso de su hijo Rafael, un atractivo y desenfadado joven que está comprometido con Isabela, la hija caprichosa del socio de su padre. Yo, Isabela, te recibo a ti, Rafael, como esposo. Pero al conocer a Fernanda, Rafael quedará perdidamente enamorado. Y a pesar de que ella siente lo mismo, no olvida su promesa de hacer pagar al hombre que le hizo tanto daño. En estas tierras, el amor es atrevido. ¿Qué parte no entiendes? Estoy dispuesto a todo por ti. Prohibido. Yo necesito esto tanto como tú. Apasionado. Me voy. Yo. Y a veces sincero. ¿Te has dado cuenta que me estoy muriendo por ti? Los ricos son los de siempre. Y los pobres saben cuál es su lugar. Y quedarse callados. Pero todo eso está a punto de cambiar. Ha vuelto la mujer a la que le arrebataron el alma. En una noche. Y le hierve la sangre por hacer justicia. La Desalmada. Una producción de José Alberto Castro. Lidia Brito. José Rod. Eduardo Santa Marina. Marlene Favela. Marjorie de Sousa. Kimberly Dos Ramos. Raúl Araiza. Laura Carmine. Francisco Gatorno. Y un gran elenco.